El equipo femenino de Pérez Celedón en la eliminatoria de Juegos Deportivos Nacionales se impuso 0 por 5 a su similar de corredores en el partido de ida de esta serie de la zona sur que se disputó este fin de semana en la cuesta en este cantón de corredores. Una buena ventaja para el partido de vuelta. Las generaleñas se mostraron contundentes en este compromiso y su técnico salió bastante satisfecho y obviamente tranquilo con lo presentado en este choque. Este juego es complicado, es complicado venir a la zona sur-sur del país, buenas jugadoras, un clima fuerte y bueno, creo que hemos hecho un gran trabajo con llevarse el marcador para Pérez. Creo que no hay que tirar las campanas al aire, pero creo que estamos sentenciando aquí y muy contentos con el rendimiento de cada una de las chicas. Hemos venido haciendo un trabajo muy bueno en conjunto hoy con el equipo de Subasport que tuvimos que restar un poco a las chicas, pero sí, creo que este triunfo es de todos, todos los entrenadores que trabajamos en femenino, a todas las personas que estamos en esto, uno y otro, aportamos tanto para que estas chicas estén realizando el trabajo que vienen realizando con un torneo casi que invictos hasta el momento y bueno, ya con vísperas a estar en esos Juegos Nacionales. Ahora se viene el partido de vuelta que será el próximo fin de semana en el Polideportivo de Pérez Celedón, un partido donde se tiene que manejar con mucha tranquilidad la ventaja de cinco goles. Sí, regresamos a casa con un buen marcador, muy contentos, muy satisfechos con la labor de hoy, por el viaje era complicado y bueno, venir acá nadie sabe que es fácil y bueno, en casa las chicas juegan mejor todavía y creemos bueno, cerrar con broche de oro allá con un buen marcador y así bueno, ya darnos casi el paso a dos partidos. Las generaleñas fueron contundentes en este primer duelo y esperarán repetir la dosis en el partido de vuelta.